Música Festejamos el 14 aniversario del Centro Arroyano que comenzamos en el año 2003 hasta el 2017, 14 años y felices por todo esto, felices a veces en casa me dicen y viejo pero tenés que pasear, tenés que hacer otra cosa yo soy feliz así con lo que hago aparte me siento ocupado yo pienso que uno de los mejores talleres de la memoria es esto estar con los abuelos este centro lo hicimos también a todo pulmón haciendo rifas, haciendo comidas como empezamos muy de abajo para nosotros la visita de Juan José es un orgullo es un abuelo más entre nosotros nosotros lo queremos mucho acá en el centro lo queremos mucho y nos sentimos orgullosos de que él venga estamos siempre respaldados por ello también inclusive con las cooperativas, cuando arrancaron las cooperativas acá también nos dieron una mano grande porque los muchachos venían a aprender bueno, venían a aprender acá hacer el contrapiso y siempre hacían algo yo son 14 años que estoy acá yo son 14 años que estoy acá y 14 años que he revivido de la vida anterior porque acá te comunicas con la gente, tenés distracción, tenés salidas para mí ha cambiado yo vengo enferma, no enferma, como sea con calor, con frío, con lluvia yo no dejo de venir la visita del doctor Mussi siempre es bienvenida y siempre es agradable para nosotros recibirlo al doctor tenemos el orgullo de decir que Mussi fue uno de los benefactores para todos los centros y la sociedad de fomento pero también tenemos el orgullo de decir que Berazategui ha crecido mucho gracias a la voluntad política que él ha tenido y la mayoría de los municipios nos dicen quisieramos ser como ustedes porque acá esto en los pocos años que tienen han crecido muchísimo han adelantado mucho y nosotros, dice estamos todavía en veremos la jornada ha sido muy exitosa aclaremos que es la jornada de test rápido de VIH que ya desde el año 2015 viene realizando el municipio de Berazategui el objetivo concreto es lograr primero la accesibilidad acercárselo a todo el mundo y después con que en solo 20 minutos y con una gota de sangre de un dedo uno puede saber el diagnóstico la modalidad es una modalidad rápida te aclaro que esto es gratuito es confidencial esta política es muy importante porque sabemos que hay un 30% de la población en la provincia de Buenos Aires que no conoce su serología o sea, su estado frente al VIH y la forma de acercar el diagnóstico a la gente es esto o sea, poder ponerlo cerca de donde la gente pueda acceder y Berazategui es un modelo en esto porque hace mucho tiempo porque se viene trabajando en prevención nosotros tenemos no solamente el centro 8 que es el centro cabecera que pertenece a la Secretaría de Políticas Socioeducativas del municipio sino que también dentro de la Secretaría de Salud Pública hay varios centros que realizan el test rápido son el centro 18 y en las unidades sanitarias 25 que es de Kennedy Sur y la unidad sanitaria 36 que es de Barrio Marítimo tenemos bastantes días con posibilidad de testeo martes, miércoles y jueves de 8 a 12 Madervent Sociedad Anónima muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday desde la materia prima al producto final promoción industrial con desarrollo sustentable fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional exportando nuestros muebles a México Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra la mejor calidad y el mejor precio facilidades de pago trabajamos con todas las tarjetas de crédito en Berazategui cuidamos nuestros árboles está prohibida la poda en la vía pública evita multas pero si consideras necesario un despeje o una extracción informate en www.berazategui.gov.ar barra poda coordinación general de higiene urbana municipalidad de Berazategui los papeles higiénicos y rollos de cocina family están realizados con papel reciclado porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta ¿qué estás esperando para sumarte? papeles higiénicos y rollos de cocina family animate a probarlos es su cariño, es su amor, es su vida y trata de que todos tengan algo como para poder ir progresando siempre está pensando en las instituciones de Berazategui y su gente en realidad lo que piensas es en la gente de Berazategui y las instituciones la conforman gente de Berazategui pero él quiere que todos progresen que todos vayan adelante que todos puedan salir con nuevas cosas entonces siempre donde tiene una oportunidad y donde tiene como diputado un monto determinado para poder distribuir lo distribuye ¿dónde? en su tierra, en Berazategui uno no se fija en los montos sino en las actitudes y las actitudes del negro de venir humildemente de venir y decir muchachos yo quiero darles algo quiero ayudarlos quiero acompañarlos en el crecimiento es muy importante porque a uno lo fortalece y sale al otro día a empujar más por la institución que representa es un subsidio que lo anhelábamos porque se imaginan que los gastos nuestros que son importantes y el subsidio acompaña no es la solución pero acompaña bastante lo vemos más como reconocimiento al trabajo de los bomberos como ustedes saben somos bomberos voluntarios no tienen sueldo trabajan por pura voluntad y bueno este es un mimo para ellos hay dos o tres cascos que queríamos comprar también y que nos faltaba el dinero y bueno esto nos va a ayudar a comprarlo e insisto es un mimo para ellos de que se acuerden de que existe hoy estamos jugando los torneos bonaerenses empezamos con la etapa digamos de indoor con los chicos de sub 15 en dos modalidades que libre que juegan clubes y escolar no federado que escuelas todos los años ahí va variando las escuelas pero bueno el sistema hace que el sistema este de bonaerense hace que en nuestro caso en el deporte de volei se anoten más clubes que escuelas pero bueno los profes laburan muy bien acá en Vera y igual se siguen anotando así que bueno normal como siempre como todos los años el viernes a la mañana van a jugar las chicas de sub 18 en la modalidad libre el lunes 12 igual a la tarde igual que ahora sub 15 mujeres el miércoles 14 sub 18 varones y el viernes 16 hacemos todas las finales en este año cambió la modalidad siempre había una se hacía un interregional Varela Quilmes Berasategui luego se hacía otro ganadores de zona con Avellaneda Lanús y Lomas y esta vez juntaron todos todos los distritos y encima nos agregaron Almirante Blanco muy grande el distrito y se juega digamos a todos contra todos al 7 los 7 distritos juntos en Berasategui tenemos una gran cantidad de jugadores gran cantidad de equipos participantes bueno los profes siempre desarrollan su tarea en la escuela y en los clubes entonces eso hace que se enriquezca en nuestro caso el volei y los torneos por los cuales participamos estuvimos en representación del colegio María Huar somos un conjunto que nos sentamos a entrenar los jueves y viernes y venimos a participar del torneo bueno la primera participación fue muy buena el primer partido que entramos jugamos muy bien tranquilos lucios pudimos ganar los dos sets bueno el segundo partido tuvimos un bajón perdimos el primer set el otro lo levantamos y el tercero perdimos por dos puntos ahí la verdad que muy buena la participación que tuvimos y el otro equipo también estuvo muy bueno los dos me parece que es una buena una relación muy buena ya que hay muchos chicos que si no ganan la escuela y educación física no hacen otro deporte y tienen una salida para hacer una temática mucho más buena y además la competencia los nervios es como que los pone mejor a los chicos y los anima y los ponemos en la escuela y los ponemos en la escuela y los ponemos en la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!